Ahora escúchame a mí, muchacho del sombrero Al mío que ha trajinado, le levanto su alero Para que veas la frente marcada en arrugas de tiempo andariego Es hija mía y debo protegerla en todos los terrenos Disculpa mi expresión, que te quede bien claro Es ella quien decide, su gusto es respetado Pero quiero decirte que el amor paterno siempre está basado En velar que sus hijos puedan concretar los sueños anhelados De frente a tu sombrero está un padre llanero Que aboga a la muchacha un futuro certero De frente a tu sombrero está otro llanero Que puede ser tu amigo y el más viejo consejero Y tu mejor fortuna veo que se vincula en vuestro destino Una mujer muy pura, niños con ternura de calor y abrigo Disculpa ya lo sé, que se comprometieron Si quieres un buen suegro, noble y consecuente Que frente a ti está el taíta del sombrero Disculpa mi expresión, que te quede bien claro Es ella quien decide, su gusto es respetado Pero vuelvo y repito que el amor paterno siempre está basado En velar que sus hijos puedan concretar los sueños anhelados De frente a tu sombrero está un padre llanero Que aboga a la muchacha un futuro certero De frente a tu sombrero está otro llanero Que puede ser tu amigo y el más viejo consejero Y tu mejor fortuna veo que se vincula en vuestro destino Una mujer muy pura, niños con ternura de calor y abrigo Disculpa ya lo sé, que se comprometieron Si quieres un buen suegro, noble y consecuente De frente a ti está el taíta del sombrero El taíta del sombrero